Vamos a ver Cada una de estas tiene su truquillo Pero su truquillo se basa en saber si bien las propiedades de los logaritmos 2 logaritmos de x Igual a 3 Más logaritmos de x partido de x Y lo vas a flipar Esto es fácil, que el 2 lo pasas multiplicando ¿Vale? Pero aquí, claro, aquí tienes que buscar expresar 3 en forma de logaritmo Entonces, como ¿Cuál es el logaritmo de 1.000? 3 Pues logaritmo en base a 10 ¿A qué número tiene que elevar a 10? Para que te dé 10 elevado a 3 Pues a 3 Pues eso es una forma de expresar 1.000 en forma de logaritmo Entonces ya lo tengo casi terminado Porque ahora como esto está sumando Sería logaritmo de 1.000 Por x partido de 10 Así que esto sería logaritmo De x cuadrado Igual a logaritmo De 100x Y ya puede, como a la gente le gusta decir Quita los logaritmos Que no se quitan, se simplifican Queda x cuadrado Igual a 100x Y me queda x cuadrado menos 100x Igual a 0 Y saco factor común la x Y me queda x Por x menos 100 Igual a 0 Y de aquí me sale Que x es 0 O que x es 100 No se puede hacer Porque el logaritmo de 0 No existe ¿Vale? Vale Venga, otra ¿Qué pasa? A ver esta Logaritmo Ay Dios mío Yo no puedo parar de reírme De x menos 1 Hay que reírse Si no Estamos perdidos Como está restando Esto es muy fácil Es una división Y ya puedo quitar el logaritmo del tirón ¿Vale? Pues no hay nada más que me fastidie Así que pongo esto del tirón Ahora el x menos 1 Pasa multiplicando Y me queda 2x Menos 5x Menos 3x Y menos 7 Pasa sumando Queda 2 Así que aquí es Menos 2 tercios Que feo, ¿no? Todo nos lo queda Y además que no es una solución Porque da esto negativo Y esto negativo ¿No vale? No No vale Pero bueno, no más Lo que se trata a mí esto Una vez que se va a hacer esto Ya El resto Tengo más ¿Cómo tiene aquí esto? Lanzo la noche Venga Logaritmo de x Más Logaritmo de x más 3 Igual a 2 por logaritmo de x más 1 Como esto es una suma Se puede convertir en una multiplicación Logaritmo de x Por x más 3 Y el 2 pasa multiplicado Y me queda logaritmo De x más 1 Al cuadrado ¿Vale? Y ya puedo simplificar un logaritmo Y me queda x por x más 3 Igual a x más 1 Al cuadrado X por x más 3 Es x cuadrado Más 3x Y esto es x cuadrado del primero X cuadrado se simplifica con x cuadrado Y queda x igual a 1 ¡Hala! Y ahora no tengo impresor No te lo puedo mandar ¿A dónde te lo mando? Que no tengo impresor